Así como verán ustedes, este es el caudal del agua que tenemos ahora. Creo que está tirando un tonel por minuto, más o menos. Más o menos, un tonel por minuto. Una hora son 60 toneles, imagínense cuánto se da... Y se dan cuenta que ese agua, es agua cristalina, es agua que seguramente no tiene contaminación, porque viene a la profundidad de la tierra. Así que los que desean probar el agua, nosotros somos los primeros en que vamos a probar ese agua, y si nos afirmamos nosotros, nos afirmamos todos, pero esperamos de Dios que no, ¿verdad? Así que, todos los que desean aprobar este agua, ahorita vamos a dejar el tiempo al señor alcalde para que él, además tiene su intervención después, solo que ahorita, solo para que nos dé a probar el agua. Muy bien, buenos días a cada uno de ustedes, queridos hermanos, pastores, autoridades también, tanto las alcaldesas auxiliares como alcaldes auxiliares, también a los de la autoridad de acá de Chuchucá, Alto, y principalmente acá a un amigo, don Emilio, don Emilio, don Emilio, de verdad, es un momento así de emoción, una emoción que embarga el corazón de cada uno de nosotros, porque hoy vemos el resultado de un esfuerzo, pero ese esfuerzo también fue acompañado a través de la bendición de Dios. Por eso, hoy de todo corazón, les invitamos para que tomemos un vaso de agua, yo creo que esto nos va a satisfacer no solo hoy, no solo en este momento, sino que esta agua va a llegar allá en el pueblo, donde nos va a permitir de poder abastecer de una manera mejor el servicio de agua en nuestro pueblo. Así que, a cada uno de ustedes están invitados a compartir el vaso, si hay más vasos por ahí, y si no, pues, también ir prestándole al compañero, ¿verdad? La idea acá es probar un solo de agua, de esta agua bendita, como han dicho cada uno de ustedes. Así que, probemos el agua, muchas gracias, Emilio. Bueno, todos están ahí tratando de agarrar un vasito de agua, por favor, con toda la confianza del caso, pasen alcaldesas auxiliares, alcaldes auxiliares, hermanos pastores, pasen alcaldes, pasen alcaldes auxiliares, hermanos pastores, muy bien, en un acto tan importante, Emilio, algunas palabras, creo yo, para tomarnos esta agua, ¿verdad? Yo creo que es una gran bendición de Dios, usted es conocedor de las dificultades que encontramos acá, yo creo que el hecho de tener un paso acá, eso significa mucho para nosotros. Emilio, mis palabras para esta mañana. Muchas gracias, señor alcalde. Agradecemos especialmente a la comunidad también, que nos ha brindado todo el apoyo, que nuestro equipo de trabajo necesitó para realizar este trabajo, gracias a las alcaldesas auxiliares, alcaldes auxiliares, miembros del comité local de Chuchuca. Queremos decirles que para nosotros es una gran satisfacción, es una obra más y es un momento más, una muestra más del compromiso que tiene nuestro presidente, Otto Fernando Pérez Molina, y nuestra vicepresidenta Roxana Valdetti, cumpliendo con las necesidades de los pueblos más necesitados del área rural, cumpliendo con el plan Hambre Cero, que también articula todo este tipo de proyectos. Queremos decirles que por instrucciones de nuestro gerente de INPOM, el licenciado Lester Winter, también estamos aquí haciendo acto de presencia, y muy contentos porque estuvimos desde el inicio, estuvimos desde la creación de este proyecto, viendo los esfuerzos no solo del señor alcalde Mardoqueo Tancach, sino también viendo el esfuerzo realizado por los señores diputados de Chimaltenango, especialmente por el ingeniero Alfredo Coptí, quien estuvo presente también en todas las gestiones de este proyecto. Queremos decirles que para nosotros es una gran satisfacción, estuvimos al momento de la oración inicial, cuando el señor alcalde Mardoqueo Tancach convocó a todos los miembros y todos los habitantes de la aldea para que acudieran al inicio de la primera piedra, si no mal recuerdan, fue cuando iniciamos los trabajos, y gracias a Dios fuimos tratando de superar muchos problemas, porque, como les decía al principio, un proyecto de este tipo es un proyecto bastante incalculable, y que a la vez no se puede asegurar al 100% una ejecución completa como se desea, pero a pesar de los obstáculos que nuestro equipo de percoración encontró en el camino, y, dicho sea de paso también, quiero pedirles un aplauso para este equipo de perforadores que tenemos acá, los muchachos que hicieron posible este proyecto, igualmente al jefe del grupo del grupo de perforación, pero, pues, es una muestra más, y una gran satisfacción para nosotros, y especialmente para nuestro Señor Jesucristo, porque gracias a Él tenemos a nuestra disposición la sangre de la tierra, que es lo que nosotros, lo que nos nutre cada día para tener nuestro cuerpo listo para nuestras actividades diarias, para nuestro trabajo. Gracias.